Música Poeta, pintora, pianista, mujer apasionada y bella, Carmen Mondragón ilumina uno de los periodos más activos y fascinantes de la cultura y el arte en México en la década de los años 20. Emblema de la creatividad y el feminismo, Carmen desafía a la sociedad de la época y se atreve a crear su vida. Y lo hace pintando, posando desnuda, haciendo el amor y sobre todo, escribiendo. Su apasionado amante, el Dr. Atl, obnubilado por sus enormes ojos verdes, la rebautiza como Nahui Olin, movimiento renovador de los ciclos del cosmos. ¡Gracias!